Rusia hará una demostración de su misil del juicio final Satán-2 a los Estados Unidos. El Kremlin mostrará el funcionamiento de su misil Satán-2, una de las armas del juicio final de Putin, a Estados Unidos en el marco del Tratado Bilateral de Reducción de Armas Nucleares New START. Recuerda darle a like y suscribirte. Rusia sigue en marcha con sus planes de desarrollar sus armas del juicio final. La agencia de noticias rusatas asegura que su agencia espacial, Roscosmos, está planificando una sesión de demostración de su misil intercontinental balísticos Armatik, o Satán-2, para un grupo de inspectores de los Estados Unidos en febrero de 2024. Esta noticia también significa que hay una predisposición a reanudar el Tratado Bilateral de Reducción de Nuevas Armas Estratégicas, Nuevo START, que lleva parado desde que estallara la pandemia. El Satán-2 es una de las seis armas del juicio final que Putin anunció en marzo de este año que se han desarrollado, según sus propias palabras, para hacer que el mundo tema a Rusia y se lo piense dos veces antes de amenazarlos. Se trata de un misil balístico intercontinental, ICM, con capacidad para llevar varias cabezas nucleares que mide 35,3 metros de largo y pesa 220 toneladas. Según Rusia, el misil es capaz de lanzar misiles hipersónicos y de adoptar varias trayectorias de vuelo para superar cualquier sistema de defensa antimisiles tanto actual como futuro. Además, sostienen que el Sarmat puede lanzar vehículos de reentrada múltiple independiente, MIR, para atacar cualquier lugar del planeta. Rusia asegura que el primer lanzamiento de prueba del Satán-2 se realizó desde el cosmódromo de Plesetsk, en la región de Arkhangelsk, el pasado 20 de abril. La prueba, según ellos, fue un éxito que les permitió confirmar todas las etapas de la trayectoria de vuelo del cohete. Según sus características actuales, el misil saldrá de su silo en cualquier condición y cumplirá su cometido con una certeza del 100%. Así es su margen de fiabilidad, aseguró recientemente a la agencia rusa Vladimir Degdyar, director general de la oficina de diseño JSC Makeyev, una filial de Roscosmos. En las adversas condiciones geopolíticas actuales, es nuestro escudo inexpugnable, el principal factor de disuasión nuclear y una garantía de paz. Degdyar, afirmó que el sistema será capaz de proteger a Rusia de las amenazas externas durante los próximos 40 o 50 años. Según explica Degdyar, el Satán-2 estará guardado en un silo subterráneo que tiene una compleja estructura de ingeniería que sirve para proteger al misil de ataques convencionales. y nucleares de alta precisión. Los funcionarios rusos dicen que se trata de un arma muy destructiva que sólo se utilizará en caso de una amenaza existencial para la nación. Este arma entraría dentro del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, nuevo Starto-Startigy, que limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegables a 1.550. Este acuerdo, firmado entre Barack Obama y el anterior presidente ruso Dmitry Medvedev, se prorrogó a principios de 2021 cuando el gobierno del presidente Joe Biden llegó al poder. Sin embargo, no ha podido llevarse a cabo desde que estallara la pandemia. Según el acuerdo, cualquiera de las dos partes tiene el derecho de llevar a cabo hasta 18 inspecciones anuales de las instalaciones de armas nucleares estratégicas para verificar si la otra parte cumple los límites armamentísticos impuestos por el Tratado. Reuters publicaba a finales de agosto que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que había señales para una posible reanudación de las conversaciones para ampliar el nuevo Start, pero añadió que todavía no había ningún progreso significativo. La administración Biden apostaba a principios de mes por reforzar las inspecciones sustituyendo el actual Tratado por un pacto de control nuclear y armamento más fuerte. Pero parece que ahora se está volviendo a la idea de trabajar con Rusia para reactivar el nuevo Tratado Start. Muchas gracias por ver. Dale a like y suscríbete.